La producción de circuitos integrados es un proceso complejo que requiere estricto control ambiental y gran rigor en los procesos de manejo de componentes. Solamente con normas estrictas se consigue asegurar la calidad final del microprocesador que forma parte de un automóvil, un avión comercial o un satélite. Uno de los factores críticos en los procesos de fabricación de semiconductores es el control de la electricidad estática. El objetivo de esta presentación es el de describir las diferentes misiones de manufactura delicada y asignar a cada una de ellas el ionizador adecuado para cumplirlas. Para secar wafers se usan altas velocidades de rotación que son aplicados a estos wafers dentro de casetes de teflón. La escala triboeléctrica es la tabla cualitativa que lista las tendencias relativas que tienen los diferentes materiales a cargarse positiva o negativamente al friccionarse unos contra otros. El teflón en particular es uno de los materiales más negativos triboeléctricamente hablando. Como consecuencia, prácticamente cualquier otro material que friccione con él se cargará positivamente. La fricción entre los wafers y el teflón puede generar cargas del orden de los 10.000 volts negativos en el teflón y 10.000 volts positivos en el wafer. El wafer a 10.000 volts positivos genera un campo electrostático fuerte cuyas líneas de campo se propagan en el ambiente. Fricción triboeléctrica no es la única forma por la cual los materiales se cargan. Cuando un campo electrostático se desarrolla en el ambiente, partículas neutras se polarizan y son atraídas por la carga estática preponderante convirtiéndose en contaminantes. El wafer a 10.000 volts positivos atrae a las partículas cargadas presentes en el ambiente y polariza y atrae a partículas neutras de una forma parecida a como lo hace una pantalla de televisión. Además, las partículas atraen las moléculas de agua, que son bipolares, uniéndose a ellas sobre la superficie del wafer y creando problemas de contaminación todavía mayores. Pasemos revista a las causas de las descargas electrostáticas y a los efectos de estas en la industria electrónica. Los efectos nos definirán las misiones a cumplir y estas misiones nos permitirán asignar el guionizador adecuado a ellas. Número 1. Las personas que trabajan en la producción de semiconductores son una de las principales causas de descargas electrostáticas. Una persona andando por un piso de vinilo puede cargar el propio cuerpo con una carga de 3.000 volts cuando la humedad relativa es del 60%. Si la humedad baja al 10%, esta carga puede llegar a los 12.000 volts. Número 2. Los embalajes, al friccionar con los componentes electrónicos, generan cargas triboeléctricas que pueden destruir estos delicados componentes. Número 3. Campos electrostáticos presentes en el ambiente pueden polarizar los componentes, creando las condiciones para degradarlos y hasta destruirlos. Un individuo anda sobre un piso de vinilo y se carga con estática. Inmediatamente después, toma un dispositivo electrónico el cual entra en contacto con tierra. Una descarga sucede cuando una parte de la energía electrostática en el cuerpo humano se transfiere al dispositivo en su camino a tierra. Un circuito integrado desliza para afuera de su embalaje de transporte. La fricción triboeléctrica genera una carga estática en el circuito integrado. Cuando el circuito integrado entra en contacto con la mesa conectada a tierra, se genera una descarga. La presencia de campos electrostáticos externos a un circuito integrado pueden afectarlo de dos formas. A la izquierda, el circuito integrado, visto como un capacitor, puede sufrir un estrés tan elevado en su rigidez dieléctrica que cause la degradación o destrucción de sus circuitos internos. Este caso no es muy común. Lo más común es lo que sucede a la derecha, en que el mismo campo electrostático externo causa la separación de cargas móviles en las partes conductoras del circuito integrado. El subsiguiente contacto a tierra del circuito integrado crea un evento de ESD. Estas tres causas básicas de eventos de ESD pueden causar tres efectos. Número 1. Atracción electrostática de contaminantes, conocida como ESA. Número 2. Descarga electroestática en componentes, conocida como ESD. Número 3. Interferencia electromagnética en controles electrónicos, conocida como EMI. Ya hemos hablado de que la presencia de campos electrostáticos en wafers pueden causar la atracción de contaminantes a su superficie con todos los efectos dañinos resultantes de estas impurezas. Descargas electrostáticas pueden destruir las uniones en los microtransistores en circuitos de alta integración. Peor todavía, pueden causar fatiga en ellos que no va a verse inmediatamente, pero aparecerá después que la unidad entra en servicio. Esta es la razón por la que componentes electrónicos son sometidos a un periodo de burning que permita detectar este tipo de fallas. Descargas electrostáticas pueden generar corrientes transitorias en conductores que induzcan ondas electromagnéticas, las cuales pueden recetar los delicados controles electrónicos de accionamiento de robots, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para combatir las descargas electrostáticas? Para disipar las cargas estáticas en conductores lo mejor es una buena conexión a tierra. Por esto prácticamente todas las plantas de fabricación electrónica tienen una buena malla de tierra. Sin embargo, la conexión a tierra es inútil con aislantes eléctricos, tales como polímeros plásticos. ¿Qué podemos hacer en estos casos? La humedificación es una forma generalmente aceptada de neutralización de cargas estáticas en aislantes eléctricos, tales como plásticos o textiles. En el gráfico de la figura vemos la comparación entre los tiempos necesarios para neutralizar cargas estáticas con una humedificación del 40% en una sal limpia, barras en negro, y usando aire ionizado, barras en gris. Es evidente que la ionización del aire es de 100 a 150 veces más eficiente que la humedificación. Las salas limpias son clasificadas con base al número de partículas encontradas por pie cúbico. El micrón, también llamado micra, es una milésima de milímetro, o sea, 10 a la menos 6 metros. El SI o Sistema Internacional de Medidas ha postulado que esta unidad de medida se llame micrómetro en lugar de micra o micrón. En comparación, una milésima de pulgada, o mil, son 25.4 micrómetros. La clase de una sal limpia es la cuenta estadística del número de partículas permitidas por pie cúbico de aire, de acuerdo con los estándares federales de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, una sal limpia de clase 100 deberá contener menos de 100 partículas de 0.5 micrones. Además, deberá contener menos de 300 partículas de 0.3 micrones y menos de 750 partículas de 0.2 micrones. Flujo laminar se refiere a la necesidad de que el flujo de aire, desarrollándose desde el techo hasta el piso de la sal limpia, sea lo más libre de turbulencias posible. Los filtros usados en salas limpias se llaman HEPA. Esta nomenclatura se refiere a filtros capaces de eliminar 99.97% de partículas de 0.3 micrones o mayores. Los filtros OPA permiten eliminar 99.999% de partículas de 0.3 micrones o mayores. La ionización del aire es el método más eficiente de eliminar cargas estáticas en materiales aislantes y en conductores aislados de tierra. Los ionizadores de aire generan grandes cantidades de iones positivos y negativos en la sal limpia, lo cual aumenta la conductividad del aire ambiente. A medida que los iones fluyen por el aire, son atraídos por las partículas y superficies cargadas con polaridades opuestas. Aire filtrado a través de los filtros HEPA es propulsionado por el aerostato de la figura a velocidades del orden de los 60 a 100 pies por minuto, esparciendo rápidamente los iones a todos los puntos de la sala limpia. Algunas de las mejores pistolas de aire ionizado pueden usar nitrógeno como gas propelente cuando se desean condiciones de limpieza extrema. El tiempo necesario para neutralizar una carga a 10% de su valor original se llama eficiencia de neutralización del ionizador. La reducción en los niveles de contaminación cuando se usa aire ionizado es significativa. En el gráfico de la figura vemos que cuando el aire ionizado no está en funcionamiento, el número de partículas contadas sobre un wafer en 4 horas llegó a 5.000. Con aire ionizado en operación, este número de partículas se redujo a menos de 2.000. Ionizadores basados en el polonio 210 tienen una vida media de 238 días y sufren reducción de su corriente iónica con el tiempo. Las principales ventajas de los ionizadores de polonio son Pueden ser usados en ambientes con peligro de explosión, como están basados en las emisiones de partículas alfa, los ionizadores nucleares son intrínsecamente balanceados, o sea, la cantidad de iones positivos es necesariamente igual a la de iones negativos. Con la excepción de unas pocas pistolas y algunos ventiladores, prácticamente no se usan sistemas de aire ionizado nucleares en manufactura de semiconductores. Corona positivo es la emisión de iones positivos por parte de una punta conductora afilada que está a un potencial con respecto a tierra de más de 4.000 volts positivos. Corona negativo es la emisión de iones negativos por parte de una punta conductora afilada que está a un potencial con respecto a tierra de más de 4.000 volts negativos. En un ionizador de corriente alterna, tal como la barra ME100 de Simco, una nube de iones positivos es generado durante el semiciclo positivo de la corriente alterna y una nube de iones negativos durante el semiciclo negativo. La frecuencia de conmutación de estos semiciclos es la misma que la frecuencia de conmutación de la corriente de la red, o sea, 50 o 60 Hz. La ionización prácticamente cesa a una pulgada en una barra como la ME100, pero puede esparcirse en grandes volúmenes con la ayuda de un flujo de aire del orden de los 100 pies por minuto. Esto es común en salas limpias que usan aerostados como el Guardian de Simco. El ionizador Gemini de Simco, proyectado específicamente para trabajar en salas limpias, es un ionizador de corriente continua. En este tipo de ionizador, dos fuentes de corriente continua independientes, una positiva y otra negativa, alimentan dos electrodos con polaridades dedicadas, o sea, un electrodo es positivo y el otro negativo. Volvamos al ionizador de corriente alterna como punto inicial de referencia que nos permita comprender el de corriente continua. Al aplicar a la punta la senoide positiva de voltaje, generamos una nube de iones positivos que se expanden en forma de un lóbulo. Algunos de los iones son atraídos a la placa conectada a tierra que está más cercana a la punta. Una gran parte, sin embargo, sale disparada para arriba, impulsionada por el fuerte rechazo de la punta positiva. Durante el semiciclo negativo, la punta genera una nube de iones negativos que también son disparados a gran velocidad para arriba. Ahora, la nube positiva, que salió primero, ya no recibe la repulsión de la punta sino la atracción de la nube negativa. Esto decelera la marcha de la nube positiva para arriba. Al semiciclo positivo siguiente, la nube negativa está entre dos nubes positivas y también empieza a decelerarse. Y así sucesivamente se suceden las nubes alternadas de iones positivos y negativos cada un ciento veinteavo de segundo, la mitad del ciclo de 60 Hz. Más o menos a una pulgada de distancia de la punta, la nube positiva se funde con la nube negativa, ambas ya muy deceleradas, provocándose lo que se llama recombinación de iones. O sea, la nube positiva, con sus iones de oxígeno a los que le falta un electrón, se choca con la nube negativa, que tiene iones negativos a los que le sobra un electrón. Hay un activo intercambio de electrones entre los iones, los cuales se transforman de nuevo en átomos neutros de oxígeno. Con el aire conseguimos evitar la recombinación de los iones que sucede más o menos a una pulgada de la punta, manteniendo la ionización hasta doce o más pulgadas. Pero tenemos otra forma de evitar la recombinación. Manteniendo un voltaje positivo durante, digamos, ocho segundos, conseguiremos la formación de un bulbo masivo de iones positivos en expansión explosiva para arriba, algo así como un Big Bang. Al invertir el voltaje, conseguiremos la creación de un Big Bang negativo. El modelo nos ha servido bien, pero está yendo en la dirección equivocada para nuestros propósitos aquí. Vamos a invertirlo. Ionizadores en régimen de corriente continua pulsada usan ondas cuadradas alternativamente positivas y negativas para generar nubes de iones con la misma alternancia. La principal ventaja de este modo de ionización de corriente continua es el de que los iones pueden ser transportados hasta la mesa de trabajo sin la ayuda del aire, mediante la modulación del tiempo de aplicación de una y otra polaridad. Esta tecnología permite usar ionización en una sala limpia, incluso en ausencia de flujo laminar. La modulación de frecuencia de los pulsos permite optimizar varios parámetros críticos como son el flujo de aire en la sala limpia, la distancia que los iones deben viajar, la eficiencia de la neutralización deseada. Ionizadores en régimen de corriente continua permanente poseen dos fuentes de alimentación independientes. A diferencia de los de corriente continua pulsada, sin embargo, cada polaridad es aplicada permanentemente a un electrodo específico. Cada electrodo está, por tanto, identificado como produciendo sea iones positivos o negativos. En los ionizadores de corriente continua pulsada, las nubes de iones están decaladas en el tiempo, al igual que en un ionizador de corriente alterna. En los ionizadores de corriente continua permanente, las nubes de iones están decaladas en el espacio. Una de las ventajas de la tecnología de ionización de corriente continua permanente es la de que las emisiones de interferencia electromagnética son minimizadas. Tanto los sistemas de corriente continua pulsada como los de corriente alterna pueden causar esta interferencia. Cuando se califica un sistema de ionización, es necesario tener en cuenta algunas variables importantes. La primera es su confiabilidad. Un equipo de ionización que va a ser usado en una sala limpia debe, primero, estar calibrado y, segundo, ser capaz de mantener su calibración evitando desbalances iónicos. O sea, el equipo debe autoprotegerse contra cualquier posibilidad de que se genere un desequilibrio entre las nubes de iones positivos y negativos. En otras palabras, un ionizador no debe causar los problemas que fue llamado a resolver. Para usar una metáfora de la vida diaria, sería algo así como un policía que robase bancos. Claro que el policía no queda automáticamente calificado si no roba bancos. Para que sea calificado como un buen policía, el agente de la ley debe ser capaz de capturar a los ladrones de bancos de forma eficiente. Similarmente, los ionizadores deben ser capaces de eliminar las cargas estáticas presentes de una forma lo más rápida posible. A esto le llamamos eficiencia de neutralización. Si el comandante de nuestro querido policía le manda a buscar ladrones y le da una pistola de madera, difícilmente podrá cumplir su misión. Armas modernas son equivalentes en nuestro ionizador a tener buenos electrodos. Malos electrodos no solamente causarán desbalances iónicos, también ensuciarán la sala limpia. La calibración de un sistema de ionización se ejecuta con un equipo llamado Charged Plate Monitor. Una carga precisamente calibrada se aplica a una placa con una capacidad standard de 20 picofarads. Un Charged Plate Monitor permite al responsable por ESD verificar las cargas espaciales residuales presentes en el ambiente. Este voltaje es llamado de offset o voltaje residual y representa el desvío del cero que es la condición ideal de neutralidad perfecta. Un offset de 6 volts indica una carga espacial residual positiva de 6 volts. Mantener la calibración es lo que separa a un ionizador bueno de uno malo. ¿Cuáles son las posibles causas de que un ionizador pierda la calibración? ¿Cómo se pierde el equilibrio entre las nubes de iones positivos y negativos? Los ionizadores modernos deben tener sistemas incorporados de supervisión que permitan balancear automáticamente sus emisiones iónicas a menudo incorporando alarmas. La fuente de alto voltaje de alimentación debe ser autorregulante con sistemas de feedback que alerten al personal de planta sobre eventos que causan desvíos del equilibrio. La precisión y la confiabilidad con que un ionizador ejecuta estas correcciones y alarmas cuando el ambiente se desvía de la normalidad define en gran parte su capacidad de ofrecer la protección esperada. Los sistemas de ionización pueden ser monitorados de dos formas. O bien un sensor es colocado en el ambiente que está siendo ionizado o bien un circuito sensor está incluido en los propios circuitos de la salida de alto voltaje. Tanto los sistemas internos como los externos deben estar validados por un Charge Plate Monitor. Adicionalmente, el propio Charge Plate Monitor debe ser usado para validar el área de trabajo. Sin esta referencia inicial, ningún sensor externo o interno podrá garantizar el balance iónico del área de trabajo. Los sistemas de ionización modernos incorporan feedback en la fuente de alto voltaje. El balance iónico automático compensa por cambios en la calidad de los electrodos, contaminación en los electrodos, cambios de humedad y otros factores perturbadores. Idealmente, un ionizador avanzado debe alertar a los operadores sobre condiciones emergentes tales como desbalance iónico, caída de una o otra polaridad en la fuente de alimentación, disminución de la corriente iónica de salida, sistema emisor en circuito abierto o en cortocircuito. La eficiencia de neutralización de un ionizador se mide como el tiempo necesario para reducir una carga definida en una placa conductora con una capacidad de 20 picofarads hasta que llegue a un valor de 10% del valor original. Esta medida en segundos se llama decay time o tiempo de descarga. El valor del voltaje inicial para medir el decay time de ionizadores de techo de sal limpia es de 5000 volts. El tiempo que tarda en reducir estos 5000 volts hasta 500 volts es el decay time para este ionizador. Para los ionizadores de uso puntual tales como aerostados de mesa, de bancada, boquillas o pistolas se mide el tiempo que toma el ionizador en reducir un voltaje de 1000 volts a 100 volts. Hemos hablado aquí sobre calibración, balance iónico y eficiencia de neutralización. Para completar la calificación de un ionizador avanzado precisamos tocar el importante tema de la calidad del electrodo usado. Al igual que los neumáticos de un coche, las puntas emisoras de cualquier ionizador se desgastan con su uso. Los procesos de ionización derivados del efecto corona modifican la superficie de la punta emisora erosionándola y ensociándola. Las partículas desprendidas como consecuencia de la erosión en los electrodos no son grandes, normalmente menores de 0.03 micrómetros. La causa primaria de la erosión y de la contaminación en los electrodos es la humedad ambiente. La interacción entre el alto voltaje y la humedad en el aire forma nitrato amónico sobre las puntas emisoras. Las fotos hechas con un scanning electron microscope muestran una punta emisora de iones hecha de tungsteno puro antes de ser usada y después de un mes de su uso como punta positiva en un ionizador de corriente continua pulsada. Depósitos de nitrato amónico ya son visibles en la foto inferior. Después de un mes en aire ambiente los depósitos aumentaron bastante. En contraposición, cuando el aire es seco, los electrodos todavía están bastante limpios después de un mes. La humedad es un factor central en la formación de contaminantes en las puntas de ionización. Los electrodos de los ionizadores usados en salas clasificadas son hechos de tungsteno, titanio, silicio y germanio. En los últimos años, 5 se ha inclinado por los electrodos de germanio y más recientemente de carburo de silicio. Recapitulando, existen dos grandes grupos de ionizadores comerciales, nucleares y corona. Como ya se vio, los materiales radioactivos emiten partículas con suficiente energía como para producir iones positivos y negativos. Altos voltajes aplicados en conductores con puntas afiladas generan también iones positivos y negativos. Entre los ionizadores corona hay tres grupos. En los ionizadores de corriente alterna, probablemente los más usados en el mundo, alto voltaje es aplicado a una o más puntas emisoras. Cada punta emisora alterna entre la polaridad positiva y negativa a la frecuencia de la alimentación de la red de 50 o 60 Hz. En los ionizadores en régimen de corriente continua permanente, alto voltaje es continuamente aplicado a puntas emisoras individualmente definidas como siendo positivas o negativas. En los ionizadores en régimen de corriente continua pulsada, una onda cuadrada de alto voltaje es aplicada a sus puntas emisoras. Los ionizadores nucleares producen un muy buen balance iónico con una intensidad de ionización moderada y con tasas de recombinación elevadas. El emisor es normalmente polonio 210 con una energía del orden de los 4.3 megaelectrón volts. Los ionizadores de corriente alterna producen un muy buen balance iónico con una intensidad de ionización alta y con tasas de recombinación moderadas. El emisor conmuta su polaridad a la misma frecuencia de la red de 50 o 60 hertz y el voltaje de ionización está entre los 4 y los 7 kilovolts. Los ionizadores de corriente continua en régimen permanente producen un buen balance iónico con una intensidad de ionización alta y con tasas de recombinación moderadas. El voltaje de ionización está entre los 5 y los 12 kilovolts. Los ionizadores de corriente continua en régimen pulsado producen un balance iónico entre razonable y bajo función de la frecuencia de conmutación de las polaridades positivas y negativas con una intensidad de ionización entre moderada y alta también función de la frecuencia y con tasas de recombinación bajas. La frecuencia de conmutación de las polaridades está entre los 2 y los 10 segundos. El voltaje de ionización está entre los 5 y los 15 kilovolts. En los ionizadores de corriente continua en régimen pulsado intensidades crecientes de ionización significan menores tiempos de neutralización de cargas espaciales. Frecuencias de conmutación de polaridad decrecientes significan menores tiempos de neutralización de cargas espaciales. Frecuencias de conmutación de polaridad creciente significan menores cargas espaciales residuales. En los ionizadores de corriente continua en régimen pulsado en salas limpias para flujos de aire unidireccionales de 100 pies por minuto por minuto los intervalos de tiempo de conmutación de las polaridades deben estar en el entorno de los 2 segundos para 75 pies por minuto 4 segundos para 10 pies por minuto 10 segundos. Sistemas de techo para salas limpias normalmente se hacen con ionizadores de corriente continua sea del tipo de régimen permanente sea del tipo de régimen pulsado. Ambientes localizados usan tanto los nucleares como los de corriente continua cuando se usa aire o nitrógeno comprimido para asistir a la ionización pueden usarse tanto los nucleares como los de corriente alterna como los de corriente continua en régimen permanente. Las aplicaciones con flujo laminar sobre mesas de trabajo pueden usar cualquier sistema de los estudiados para estaciones de trabajo no sometidas a flujo laminar de aire pueden usarse tanto los nucleares como los de corriente alterna como los de corriente continua en régimen permanente. tanto los de corriente